Muy buenas noches, tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos al Selecto Club de la Neurona Intranquila. Hoy es el último programa de este ciclo. Eso quiere decir que uno de estos competidores irá a la trimestral. Yoilán Cabrales Gómez, licenciado en Español y Literatura, trabaja en el Centro AMAS, Espacios Adolescentes. Isaelis Muñoz Hernández, especialista de la Delegación Provincial del Sigma de la Habana. Rolando Lastre Cabrera, trabaja en la empresa comercial Caribe. Por los acumulados todavía hay algunos que tienen posibilidades. Estamos en la sección doble, la trivia y el peroné. Si contesta la primera tienen derecho al segundo, si no va al azar. Comienza Yoilán, ¿qué número quiere? El dos. Trivia. El Parthenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan. Está dedicado a una diosa griega, en parte sí y en parte no. ¿Era, Afrodita, Atenea o que no está en San Miguel? Está dedicado a la diosa Atenea. Corre. Vamos a comer peroné entonces. ¿A cuál de las tres diosas de la trivia, Hera, Afrodita o Atenea, eligió París en su famoso juicio? ¿A cuál escogió? A Hera. No, fue a Afrodita, la más hermosa. Tratando de sobornarlo con de todo. Una le ofreció poder, la otra le ofreció conocimiento y Afrodita le ofreció a la mujer más bella del mundo. Yo me hubiera ido con Afrodita. Vamos con Isabel y que no me lo quieras. El tres. Oscar Niemeyer fue un arquitecto brasileño y uno de los principales responsables del equipo que diseñó la sede de la Organización de las Naciones Unidas, situada en tiempo y forma. Nueva York, Ginebra, Viena o Vializa. Nueva York. Correcto, ese hermoso edificio que vemos en muchas películas. Vamos a comer peroné que es suyo. Oscar Niemeyer fue el principal responsable de algunos icónicos edificios públicos, tales como el Congreso Nacional de Brasil, el Palacio de Planalto y el Palacio de Alborada o Palacio de la Aurora. ¿En qué ciudad están ubicadas dichas edificaciones? En Sao Paulo. No. Así que la paso, la pueden pedir. Paso a Rolando. En Brasilia. Correcto, una ciudad que fue diseñada y pensada ya para ser capital. Por último, vamos con Rolando. ¿Qué número dejaron para usted? El uno. La obra maestra del arquitecto Antonio Gaudí es Gaudilio Espinosa, el Museo del Prado, el Templo Espiatorio de la Sagrada Familia, la Alambra de Granada o el Alambre de la Granada. El Templo Espiatorio de la Sagrada Familia. Correcto. Vamos con el peroné. El Templo Espiatorio de la Sagrada Familia es la iglesia más visitada de Europa, tras, como es lógico, el Templo Católico, situado en la ciudad del Vaticano. ¿Cómo se nombra dicho templo? La Caderal de San Pedro. Correcto. La Basílica Papal de San Pedro. La Basílica de San Pedro se conoce comúnmente. La sección la gana con 80 puntos, precisamente, Rolando. Un aplauso para él. El diccionario doble como siempre. Comienza Joey Lang. ¿Cuál quiere? En dos. A maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer, se le dice, gira que te veo fijo. Doblegar, exorcizar, vejar o cógela con otro. Vejar. Correcto, vejar. Vamos con la segunda parte. Entre los términos a escoger estaba doblegar. Sus posibles sinónimos y antónimos son multiplicar, halagar, dividir, maltratar, amar, doblar y enderezar. ¿Sinónimo cuál sería? Maltratar. No, el sinónimo es doblar. ¿Y cuál sería el antónimo? Enderezar. Ah, te explico. Cuando se habla de una materia, tú doblas una materia. Es sinónimo de doblegar esa materia, algo material. Vamos con Isaeli. ¿Cuál quiere? El tres. Atraer irresistiblemente es matarlo a uno en la carretera. Anquilosar, desdeñar, fascinar o humanizarme. Fascinar. Correcto. Vamos con la segunda parte. Entre los términos a escoger estaba desdeñar. Sus posibles sinónimos y antónimos son pestañear, apremiar, demorar, menospreciar, enseñar, apreciar y olvidar. Sinónimo primero. Apreciar. Olvidar. Desdeñar, no, no es olvidar, es menospreciar. Menospreciar. ¿Y cuál sería el antónimo? Apreciar. Correcto. Por último, Roland. La uno. Al preámbulo de un razonamiento o conversación familiar se le dice, yo no fui, exordio, incordio, epílogo o me tocó. Enzordio. Correcto. Vamos con la segunda parte. Entre los términos a escoger estaba incordio. Sus posibles sinónimos y antónimos son acuerdo, discurso, fastidio, desacuerdo, agrado, similitud y diferencia. ¿El sinónimo primero? Fastidio. Correcto. ¿Y el antónimo? Agrado. Muy bien. La sección la gana Rolando con 30 puntos. Un aplauso para él. Rapidájele es totalmente al azar. Estén preparados y vamos con el primero. Mar que medita. ¿El primero fue Rolando? Mediterráneo. Correcto. Mediterráneo. Mar que baña las costas de los continentes de Europa, África y Asia. Uno de los temas más famosos del cantautor Juan Manuel Serrat está dedicado a este mar. ¿Siguiente? Instrumento de labranza que realiza su trabajo doble. Este es por el nombre que tiene. ¿Otra vez Rolando? Arado. Correcto. Arado. Arado. Herramienta de labranza utilizado en la agricultura para abrir surcos y remover el suelo antes de sembrar las semillas. La próxima. Vía urbana que le ordena guardar silencio. Cuando uno menciona el nombre de esa vía urbana es como si dijera, como si te impusieran silencio. O sea, no es un nombre particular. Es un nombre genérico que sea ese tipo de vía. Lo digo yo. Calle. Calle es como si lo mandara a callar. Calle. Vía urbana utilizada para el tránsito. A las calles que solo pueden ser utilizadas por peatones se les denomina bulevar. ¿La próxima? El más tonto de los animales de corral. Voy con Joy Lan. El guanajo. Correcto. Entonces teníamos el berraco, pero también el guanajo. Son dos palabras que usamos los cubanos. Una persona se le dice un berraco, un guanajo, porque es medio tonto, lo engaña fácilmente. Berraco. Cerdo o puerco macho que se dedica solo a la reproducción. Vamos con la siguiente. Desorden que hago para llevar agua a las plantas. ¿Isael? Riego. Correcto. Riego. Riego. Sistema mecánico o eléctrico utilizado para la irrigación de terrenos agrícolas, deportivos y de jardinería. La siguiente. Macho para reproducción que con unas letricas más se nos pone sentimental. ¿Rolando? Semental. Correcto. Semental. Semental. En determinadas especies macho que posee características destacadas, por lo que se le deja solo para la reproducción. Vamos con las colaboraciones. Las tres son de Laura Díaz, jubilada. Emisora de radio que es muy exacta. La primera, Faisaelis. Radio Reloj. Correcto. Si no, pregúntenla a nuestra voz. Radio Reloj. Emisora de radio cubana que da la hora minuto a minuto. Es la hora oficial de la República de Cuba. La segunda. Perfume que siempre está de mal humor. Joylan. Agua Brava. Correcto. Agua Brava. Decimos, fue uno que no está bravo. Es que está de mal humor. Agua Brava. Perfume de hombre comercializado en la red de tiendas minoristas cubanas recaudadoras de divisas. La última. Jardín que está en su primer periodo de vida. Isaelis. Jardín infantil. Jardín de la infancia. Correcto. Jardín de la infancia. Jardín de la infancia. Círculo infantil que contiene a los niños en las edades entre 4 y 5 años. En esta sección tenemos un empate. Los ganadores son Isaelis y Rolando con 90 puntos cada uno. Un aplauso doble. Ya ven que siguen los empates en algunas secciones, aunque estén un poco distanciados los acumulados. Vamos con la sección de las columnas. Comienza Joylan. ¿Qué número quiere? El dos. El primer enunciado es el siguiente. Diga quién de estas personas se dedicó a la música. Tony Pinelli. Germán Pinelli. Sol Pinelli. Giuseppe Pinelli. U otro Pinelli. Es Tony Pinelli. Correcto, Tony Pinelli. Vamos con el segundo enunciado. Cantante que incluye en su repertorio el tema de Tony Pinelli, tú eres la música que tengo que cantar. Ibex Cepeda. Bania Borges. Maurín Isnaga. Tania Pantoja. O Isabel Pantoja. Es Ibex Cepeda. Correcto. Último enunciado. En 2011, Ibex Cepeda grabó un fonograma y el título de este disco es... Amiga Mía. Veraneando. Lo merezco. Una ventana entre dos. O una puerta entre cuatro. Creo que es lo merezco. No, una ventana entre dos. Vamos con Isabel. ¿Cuál quieres? El tres. Primer enunciado. El sol es Patrimonio Cultural Cubano y uno de sus temas más genuinos es... Échale Salsita. Chencha la gambá. El día que me quieras. Dos gardenias. O tres girasoles. Échale Salsita. Correcto. El segundo. Échale Salsita. Es un tema de inspiración de... Sindho Garay. Ángel Bogne. Ignacio Piñeiro. Ñico Saquito. Otoño Javita. Sindho Garay. No, es de Ignacio Piñeiro. La última. Ignacio Piñeiro fundó... El trío Matamoros. El cuarteto Los Memes. El quinteto criollo. El septeto nacional. O el coro nacional. El trío Matamoros. El septeto nacional. Por último, vamos con Rolando. ¿Qué le dejaron? La uno. El primer enunciado es... Cuidadito con Paigallo es... Una alerta. Un son. Una guaracha. Un cha-cha-cha. O un reggaetón. Una guaracha. Correcto. No tiene la letra necesaria para hacer un reggaetón. Vamos con el segundo. Músico cubano contemporáneo que cultiva la guaracha. Ricardo Amaray. Tony Ávila. Arnaldo Rodríguez. Pedrito Calvo. O Pepe el Pelú. Tony Ávila. Correcto. La última. Tony Ávila nació en... Ciego de Ávila. Matanzas. La Habana. La Isla de la Juventud. O el Cayo de la Senectur. Matanzas. No, La Habana. Es una confusión general. Porque ha trabajado mucho y estudió por allá también. En esta sesión también tenemos un empate. Ganan empatados con 20 puntos Joy Lan y Rolando. Así que un aplauso doble. La sesión del orden cronológico. Tienen que ordenar los elementos desde el más antiguo hasta el más reciente. Comienza Joy Lan. El 3. Los pintores son artistas que decoran superficies con una coherente composición de colores. Aunque hay otros muy diestros con la brocha gorda y la escalera. Aquí tenemos una relación de obras que pertenecen a los primeros. Hay que ordenarlas cronológicamente. Empezando por la primera que se hizo. La libertad guiando al pueblo. La última cena. Guernica. El rapto de las mulatas. Y la persistencia de la memoria. Iniciaría con la última cena. Después. La libertad guiando al pueblo. Después sería el guernica. Después la persistencia de la memoria. Y por último el rapto de las mulatas. A ver. Acertaste en 3. Te equivocaste en 2. Que intercambiaste. Primero es la persistencia de la memoria. Y después el guernica. Es el turno de Isaias. ¿Cuál quieres? El 1. Etimológicamente. Filosofía significa. Amor a la sabiduría. Lo cierto. Es que hay que ser un amante incondicional de la filosofía. Para conocer y ordenar cronológicamente. La relación de filósofos. Que aquí aparece. Comenzando por el primero que nació. Hace varios siglos atrás. Seneca. René Descartes. Roger Bacon. Parménides de Elea. Y Robert Owen. Seneca. Parménides de Elea. René Descartes. Robert Owen. Y Roger Bacon. A ver. No hay ninguno correcto. Voy a decirte cómo van. Parménides de Elea. Seneca. Roger Bacon. René Descartes. Y Robert Owen. Falta solamente Rolando. ¿Cuál te dejaron? El dos. Según Isaac Asimov. Solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano. La guerra contra su extinción. Aquí aparecen cinco hechos bélicos. A los que hay que organizar cronológicamente. Comenzando por el primero que ocurrió. Batalla de Lepanto. Batalla de Lepanto. Batalla naval de Santiago de Cuba. Batalla de Stalingrado. Batalla de Austerlitz. Y Batalla de las Termópilas. Batalla de las Termópilas. Batalla de Lepanto. Austerlitz. La batalla de Santiago de Cuba. Y la batalla de Stalingrado. Correcto. Todas correctas. Y gana la sección. Obviamente con 50 puntos. Rolando. Un aplauso para él. En esta sección ustedes tienen que ir eliminando las cinco rectas para llegar a la correcta. Diez puntos por cada una que seleccionan y diez puntos por la respuesta correcta. ¿Qué número quiere Yoilán? El uno. ¿Qué? En la tauromaquia al torero se le llama también de otras maneras. Para llegar a la correcta elimina primero las que no lo son. Carnicero. Estoqueador. Matarife. Espada. O verdugo. Comienza a eliminar. Elimino carnicero. Correcto. Matarife. Correcto. Espada. No. Espada precisamente es el término. Vamos con Isabel. ¿Cuál número quieres? El tres. ¿Cómo? Afectados por la crisis moral, política y social acarreada en España por la derrota militar en la guerra hispano-cubana norteamericana y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Juan, Cuba y las Filipinas, un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles formaron una generación de clásicos y modernos. Si eliminas los nombres incorrectos, determinarás cómo fue llamada esta generación. Generación perdida. Generación del 57. Generación del 98. Generación del 27. O generación eléctrica. A ver, elimino generación eléctrica. Correcto. Del 57. Muy bien. Del 98. No, es precisamente la del 98. Fíjate que están en marco de esta guerra. Por último, vamos corrolando. ¿Cuál quieres? La 2. ¿Cuándo? El día D es conocido como el día en que los aliados entraron en la Segunda Guerra Mundial ejecutando un gran desembarco en las playas de Normandía. Si descartas las fechas incorrectas, podrás determinar cuándo ocurrió este desembarco. 17 de abril de 1943, 6 de junio de 1944, 5 de junio de 1944, 23 de noviembre de 1944, o 9 de mayo de 1945. ¿Comienza a eliminar? 9 de mayo del 45. Correcto. 17 de abril del 43. Correcto. 6 de junio del 44. No, ese precisamente fue el día D, el día que abrieron el frente. Y, bueno, termina la sesión empatados con 20 puntos cada uno, así que un aplauso triple. Ya estamos en la sección de la buena vista. Pongan el dedo en el interruptor. Bueno, tenemos dos identificados gráficos y dos identificados actuados. Vamos a ver la primera gráfica que sugiere hendidura pequeña. A ver, Joilán. Hendidja. Hendidja. Hendidí. Está A. Hendidja. Abertura o rotura de un muro pareo puerta de muy pequeño tamaño. Vamos a ver la segunda gráfica que sugiere dispositivo de madera para andar. Generalmente de madera. Fíjense que hay una sílaba que tiene algo. Eso es lo que marca esto. Lo usan los niños, lo usa cierto tipo de artista. Lo digo yo. Sanko. Fíjense que tiene una oreola encima. Sanko. Sanko. Implemento de madera o metal muy utilizado en el teatro para aumentar el tamaño de los actores. Vamos con el primer identifícalo actuado. Oye. Dame tu dinero. Dame tu dinero. Dale, men. Tírale. Dale, tira. Tira, tira, pero no te voy a dar nada. No te voy a dar nada. ¿Qué esperas, men? Tírale, dale. Oye, esta pistola de juguete no puedo tirarle. A la bajo, men. Eso yo lo hago para sugerir una manifestación contraria a la que se sabe, a la que se piensa, a la que se dice, men. Dale, tira. Ah, ah, ah. ¿Joy Lanford primero? Mentira. Correcto. Manifestación contraria a lo que se sabe, o se cree, o se piensa, mentira. Además, es lo que repite constantemente. Mentira. Mentira. Antítesis de la verdad. Es una frase, idea o reacción falsa que no se realiza de forma honesta. Vamos con el último. Mira, este me gusta. Ese no sirve. Fíjate en la suela. A los tres días estás sin suela. Ah, ya. Bueno, mira este. Este está, este me gusta. Ese tampoco sirve. La suela es pegada. Y el pegamento malísimo. A los dos días estás sin suela. Bueno, mira este, mira. Mira este. Este tiene la suela pegada, está cocida. Este está muy bien. Sí, pero el hilo está podrido. A las dos horas. Sí, estoy sin suela. Chico, ven acá. Tú no estarás exagerando. Yo lo que quiero es que tú tengas suela. Y lo hago para sugerir lo que uno hace cuando alivia la pena o aflicción de alguien. ¿Israeli fue la primera? Consuela. Correcto. Eso es lo que hace uno. Consuela a las personas. Consuela. Acción de calmar y tranquilizar a una persona que ha sufrido algún trauma. La sección la gana con 60 puntos. Joy Lang, un aplauso para él. Ya podemos conocer la respuesta al concurso mensual para el televidente. Todos los que respondieron correctamente son ganadores de este concurso y recibirán en los próximos días a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La respuesta correcta es Mongol, porque el detective Adrian Monk está anotando un gol. Y recuerde, díganos a la neuropatía. Ahí tienen los acumulados. Israeli es quien pide. Son tres preguntas. La primera es de humor, verdadero o falso. Esa no se pasa y vale 10 puntos. La segunda es de agilidad mental. Y la tercera es de conocimiento. Una vale 20, la otra vale 30. Estas sí se pasan. ¿Qué número quieres, Israeli? El tres. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El reconocido científico Stephen Hawking participó en varias temporadas de la serie humorística La Teoría del Big Bang. Verdadero. Correcto. Aparecía cada rato como artista invitado. O como científico invitado, como personalidad invitada. Eso habla muy a favor de este científico, que era capaz de semejante cosa. Vamos con la segunda. Agilidad mental. Composición musical que se coloca entre dos meses. Esto es un nombre de una composición musical. Y te dicen que está entre dos meses. Entre mes. No, eso es más bien teatral. ¿Tiene un nombre específico que proviene de otro idioma? Lo digo yo entonces. Inter meso. Vamos con la última. Conocimiento. La tabla periódica de los elementos químicos fue creada por el científico ruso Dmitry Mendeleev y publicada en 1869. A partir de este momento, se le han realizado diferentes actualizaciones y enmiendas. Sin embargo, la lógica de organización se mantiene siendo la misma. ¿Qué elemento químico es el que encabeza la tabla con número atómico 1? Paso. Paso. No recuerdes cuál es. ¿La pueden pedir los demás? El primero fue Joylan. El sodio. No, no es el sodio. Es un elemento muy abundante. ¿Y sale? El oxígeno. No. Está muy cerquita del oxígeno. A ver, Rolando. Hidrógeno. El hidrógeno. Es el turno de Joylan. ¿Cuál quieres? El dos. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Joaquín Lavado, y no, es el creador del personaje de Mafalda. Verdadero. Correcto. La segunda. Agilidad mental. Término francés referido a un ballet entre cuatro bailarines que comparten una paloma blanca. Paz de cuatro. Correcto. La paloma blanca viene por la paz, lógicamente. La última. Conocimiento. Juan Formel es, sin dudas, uno de los más importantes músicos cubanos de todos los tiempos. Previo a la fundación de su orquesta, los Mambam, Formel formó parte de la agrupación de un músico guantanamero representante del género changüí y creador del changüí song. ¿A qué importante músico nos referimos? A Elio Rebe. Correcto. Por último, Rolando. ¿Qué número le dejaron para usted? El uno. Vamos con la primera. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Nicanor O'Donnell es el escritor que creó las historias de Eduardo del Llano. Falso. Por supuesto, es al revés. Eduardo del Llano creó a Nicanor O'Donnell. Pero hubiera sido muy simpático ver una historia donde Eduardo sea protagonista y la haya escrito Nicanor O'Donnell. Debe quedar muy buena, muy simpática. Vamos con la segunda. Agilidad mental, herramienta de trabajo grupal que provoca fuertes vientos, lluvia y granizo. ¿La paso? ¿La está pidiendo Isaeli? Lluvia de ideas. Ajá. Tormenta de ideas. Tormenta de ideas, sí. Tormenta de ideas. Correcto. Vamos con la última. En las plantas existen unas estructuras polimorfas de color verde llamadas cloroplastos, cuya función es realizar la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. ¿Qué nombre recibe este proceso? Fotosíntesis. Correcto. La sección con 70 puntos la gana Rolando. Un aplauso para él. Vamos a conocer quién gana el programa de esta noche. El programa de hoy, con 390 puntos, lo gana Rolando. Un aplauso para él. Y ahora vamos a conocer cuál de estos competidores gana el ciclo y pasa a la primera trimestral. El ganador de este ciclo que pasa a la trimestral con 1.420 puntos es Joy Lang. Un aplauso para Joy Lang y vamos a ver los premios para ambos ganadores. El programa de hoy lo gana Rolando y a la trimestral va Joy Lang. Y qué calidad han tenido estos competidores que cada uno ha ganado un programa. Y constantemente estaban empatados en las secciones. Ahora te toca a ti ir a la trimestral. Ustedes pueden repetir el intento cualquier otra vez. Cuando termine la temporada pueden venir. Yo los invito a ustedes a que nos sintonicen en el próximo programa. A que nos vean para divertirnos, aprender, conocer a los nuevos contendientes. Y como siempre decir, no a la neuroapatía. Un aplauso para todos. Todo el viernes, mi hermano, me espero con gracias locas que termine el noticiero para activar mis neuronas. Paso toda la semana tratando de descifrar lo que sugiere la imagen.